El pastor Alejandro Bullón es un maniático septario adicto a una secta dañina y un manipulador compulsivo. El pastor Alejandro Bullón es un maniático septario adicto a una secta dañina y un manipulador compulsivo. El pastor Alejandro Bullón es un maniático septario adicto a una secta dañina y un manipulador compulsivo.